¡Muy bien! Usaré 5.2 minutos más. Así que pinten más rápido. ¿Ah? Esas aves me molestan. ¡Zackbots! ¡Sáquenlas de aquí! ¡Zack, espera! ¿Tú? ¡Ah! Eres el niño ave. Y quieres arruinar mi pintura, ¿eh? No. Trato de advertirte que las palomas hacen popó cuando se asustan, porque es una forma de hacerse más ligeras para huir de los halcones. Así que, si las asustas, entonces... ¡Oh! ¡Las aves son malas! Solo hacen algo natural y, de hecho, las palomas son muy interesantes. ¡Mata aves! ¡No! ¡Fallaste! ¡No! 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 ¡No!